Centenares de adultos mayores que hacen cotidianamente sus prácticas en las canchas panamericanas denunciaron que paulatinamente están siendo desplazados de ellas, pues han sido invadidas por una gran cantidad de espectáculos que las mantienen cerradas a ellos y a las familias caleñas. Don Marino Cerón lleva 30 años haciendo prácticas allí. Las hacía en el Estadio Panamericano, pero ya no puede. Y ahora tampoco en las canchas de básquetbol. Nos están quitando espacio para el deporte de los adultos mayores. Realmente esta es una necesidad que tenemos nosotros porque estamos conservando nuestra calidad de vida. Los adultos mayores corren peligro por el permanente transitar de automotores. Hay mucho vehículo que está fluyendo y puede ser un peligro para ellos. No hay tan pocos servicios sanitarios accesibles. Ni siquiera nos dejan entrar a un baño. Hay que pagar 500 pesos para poder entrar a un baño. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el alcalde con nosotros? Por nosotros. Esta funcionaria nos dijo que los adultos pueden entrenar en las canchas de la autopista suroriental, pero los usuarios lo rechazan por los peligros que corren. Ella es muy inseguro, muy peligroso. Ha habido muchas muertes y nosotros por un par de zapatillas viejas que tenemos nos puede pasar algo. El desplazamiento ha llegado a tal punto que a los adultos mayores les toca hacer sus prácticas en el duro cemento, a pesar de su edad, como le pasa a doña Bárbara. Yo no me puedo arrodillar para acostarme ahí a hacer abdominales. Así, los festivales de la cerveza de Petronio Álvarez y del verano, exposiciones y hasta fiestas de empleados públicos como la de hoy desplazan a los adultos mayores sin que las autoridades deportivas atiendan sus reclamos.